No me la creía, de verdad que no me la creía, porque que el club más grande de México se fije en ti, es algo difícil de creer. Además que llevaba solamente un torneo en Querétaro, solamente un año establecido ya en Primera División, entonces el hecho de que el Club América te esté buscando puede ser casi increíble. Obviamente los nervios están, como cuando empezaba a jugar fútbol, porque no llegas a cualquier club, llegas al club más grande de México. Entonces estoy muy emocionado de estar aquí, estoy muy feliz de estar acá y tengo muchas ganas de trascender, no solamente llegar y ya lo conseguí, sino tengo muchas ganas de lograr cosas muy importantes, se escucha muy trillado, pero tengo muchas ganas de trascender, tengo muchas ganas de hacer cosas muy grandes acá en el club y con muchísimo compromiso con la gente que me trajo, con la gente que me apoya, con la afición. Entonces tengo y estoy seguro que me va a ir muy bien, porque soy un tipo muy entregado, soy un tipo, me considero una persona, un jugador que da lo máximo y ya así se han visto en los equipos pasados en los que he estado. Tengo mucho compromiso con este club, con esta playera de que voy a dar todo. Que es un privilegio, de verdad te lo digo, es un privilegio. Pues yo soy, desde chiquito era madridista, desde chiquito me tocó seguir a los galácticos, que él haya sido parte de esos galácticos y ahora tener la oportunidad de que me está dirigiendo, pues es un sueño. Si hace un año o dos años alguien me preguntaba, ¿vas a estar en el América y te vas a dirigir Santiago Solari? Yo le hubiera dicho, va a ser imposible, no era algo creíble, pero ahora que ya se está volviendo una realidad, de verdad que es un privilegio, es un honor y es una oportunidad enorme, porque además de que fue un gran, gran futbolista, te digo, pues de merengue de toda la vida, lo que ha hecho de entrenador también es un privilegio poder aprender un poquito de él y de todo su cuerpo técnico. Te van a ver un jugador con mucha garra, con mucha entrega, que se entregue en cada entrenamiento, en cada partido, esté donde esté, con mucho compromiso. Te digo, me considero, antes que nada, pues una buena persona, un buen tipo y además un tipo que tiene muchas ganas de trascender, que tiene sus objetivos muy puestos, sus metas muy claras. Entonces, eso para ayudar al club, para que la afición esté contenta conmigo, que tenganlo por seguro, que voy a dar todo de mí, todo lo que me deje, porque así lo he hecho en mis anteriores equipos, ya sea en ascenso o en primera división, siempre he destacado por eso, por el compromiso y la entrega que tengo con mis equipos y ahora en el América, siendo el club más grande, no va a ser la excepción y voy a dar todo por esta playera. Muchos comentarios muy positivos, me tocó tener un buen torneo o dos buenos torneos en Querétaro, ahora se me abre la posibilidad de venir acá, entonces pues que la gente confíe en mí, yo creo que eso es lo más importante, que confíen en mí, que voy a dar todo, me han recibido acá en el club en este primer día bastante, bastante bien, todos muy atentos, todos muy buenas personas, entonces muy feliz y muy bien funcionado de llegar a esta gran institución. Somos América.